Buenas tardes, doctor y compañeros, en esta oportunidad a nuestro grupo nos ha tenido el seminario de diplomatismo en cara. Este grupo está conformado por quien les habla, Fabricio Lupa, Faye Malmur, Kevin Marasa, Lucero Merina y Fernando Muñoz. Les siguen, por favor. Para empezar con el tema, vamos a hablar un poco de la anatomía de la pintada. En este caso, recordemos, la cara se encuentra, bueno, la principal es en su sentido, básicamente, y también por estructuras anatómicas importantes en el sistema nervioso. Es sabio que es clara la importancia de esto, ya que cualquier fractura de la cara puede condicionar una incapacidad funcional total, o bueno, dependiendo de la fractura, ¿no?, que veamos a ver la comunicación. Entonces, para empezar, lo siguiente, por favor. Tenemos, como introducción en el cráneo, dos formas de separarlo, primero se encuentra el visero cráneo y el segundo es el neurocráneo, ¿no? El neurocráneo, pues, con el neurocráneo. Bien, el neurocráneo es lo que está de rosado, que va a albergar el sistema nervioso, alberga el cerebro, las meninges y los vasos sanguíneos y terrocráneales, ¿no? Y la parte de abajo, la morada, se encuentra el visero cráneo y van a estar en la bioglada sacadas las órbitas, cavidades transales, la cavidad oral y algunos imágenes de los órbitos con cavidades, ¿no? Y aquí eso es para la introducción. La siguiente, por favor. Ya, seguramente recordarán que en los primeros años vimos toda la oportunidad de la cara. Lo más importante que vamos a ver a continuación es, por ejemplo, a nivel de los huesos que conforman la cara, primero, en la imagen de arriba tenemos el frontal, los, por el costado, podemos relacionarlo con el parietal, el temporal, el estrenoides, el cigomático, el maxilar y la mandíbula, ¿no? También, del costado, bueno, tener una vista social, ¿no? Podemos encontrar el parietal, el temporal, pero lo más importante son, en este caso, de parte de la anterior, frontal, espenoides, nasal, cigomático, facilidad y mandíbula. Bueno, en lo de abajo es lo mismo. Y también otra relación importante son los senos para nasales. Vamos a encontrar, recordemos que existe el seno frontal, que está en naranja, el esmoidal, que está en naranja, 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 que está en naranja. Así que, si tenemos una fractura en la parte del tercio medio de la cara, entonces puede haber afectación de los senos para nasales. También encontramos el cavidad orbitaria que tiene relación con múltiples huesos como ya vemos acá hasta el frontal, el hemodal que es la mina orbitaria de la novedad, está el lacrimal, el escenóides, el psihomático y el maxilar, múltiples huesos conforman el cavidad orbitaria. Ya vemos la parte de anatomía, ahora vamos a ver los puntos anatómicos o de referencia que se toman también para la fractura de la cara. Esto es básicamente lo que está en la izquierda arriba, el punto tricho que es el punto de unión entre la línea, entre la frente y la línea del pelo, el punto de la vela que se encuentra en el segundo, es el punto entre las cejas encima del puente nasal y de aquí viene su nombre, que la vela significa sin pelo, entonces por eso se dice que se encuentra entre ambos los bordes de las cejas. El punto nacio, como dice su nombre, tiene relación con la nariz, es el punto entre unión entre el hueso frontal y el hueso nasales, el punto subgrabial es el punto justo debajo de la nariz, como ven en el imagen, y el punto cobonio es el punto al inicio del mentón que más ocurre, y el punto mentoniano que se encuentra por encima del cobonio. Bien, y esto es más importante, quizá que necesito que esto se grabe, son los tercios de la cara, tenemos el tercio superior, el tercio medio, el tercio inferior, y lo más preguntado en el examen es el tercio medio, y ya vamos a ver que de acá se leen por ejemplo de la clasificación de el informe. Entonces, tenemos el tercio superior, que está conformado por el hueso frontal, el seno frontal y el techo de la órbita. El tercio medio, recuerda, es lo más importante, acá encontramos las órbitas, se dice que hay una unión naso-probitol-modal, que también es frecuente de fracturas, también está el complejo cigomático-maldad, y lo que ya vimos en la clasificación del corte, que con la respiración vamos a ver si está acá también. Y el tercio inferior, pues solamente la maníbula, no. Y los pilares, en este caso, tenemos unos pilares que también conforman la cara, que son zonas de inserción de unidades funcionales de la cara, es decir, donde se encuentran músculos, y donde se puede encontrar, por ejemplo, reacción por los ojos, o presión dental, y de esa ericción. Más que todas las pilares sirven de soporte. Siente, por favor. Esas son las pilares, esas líneas punteadas. ¿Ya siente, por favor? Ya. Entonces, ¿cómo se producen las fracturas faciales, no? La más frecuente, bueno, se ha venido dando en estos últimos años las agresiones, pero también es muy frecuente los accidentes del tránsito. Entonces, ¿en quiénes van a ser más frecuente las fracturas? Si pensamos, ¿quiénes hacen más actividad y riesgo entre hombres y mujeres? Generalmente, los hombres, ¿no? Y entre jóvenes y varón, y adultos mayores, pues, los jóvenes, ¿no? Entonces, los que más que eso tienen son los hombres, que hacen actividades preciosas, de edad de 20 a 40 años, y de joven, y adultos. Los factores de riesgo, que ya vimos en la violencia física, principalmente ahora, también está el alcohol, y las drogas, que produce, por ejemplo, accidentes automovilísticos, y uso de víctimas todo el mundo. ¿Y cuáles son, entonces, más frecuentes? Bueno, es casi lo mismo que la violencia, ya que hay agresión, deportes, violentos, y el crimen. Acidentes de tránsito, caídas de nivel, o de altura, y ataques de animales. Por ejemplo, las jornadas de toro. Ya, ahora vamos a pasar a la parte del diagnóstico. Esta es general, así que es fácil de entender. Primero tenemos que saber la historia clínica del paciente. ¿Cuánto tiempo de enfermedad tiene? ¿O cuánto tiempo desde el suceso que ocurrió con la fractura hay, no? También tenemos que saber el mecanismo. Si fue, por ejemplo, por un golpe, por un disparo, etc. Examen físico, ¿no? Tenemos que evaluar, por ejemplo, si hay afectación de la glándula paróquida, recordemos, es una glándula que va a conocer saliva. Entonces, no vamos a tener saliva en un paciente que vaya a afectación en esta glándula. Entonces, para eso es muy importante el examen físico, ¿no? Bueno, también hablar un poco de anatomía, para no necesitarlo mucho. Solamente, podemos utilizar carácteres regiones que se caracterizan por su hueso, ¿no? En la parte de arriba frontal, en la parte de atrás, lo mismo. Las líneas de tensión o del ángel, que seguramente es un piso de cirugía que, por ejemplo, para hacer un corte, tenemos que tener en cuenta las líneas de tensión. O sea, para que no haya, a futuro, una cicatriz muy notoria. Ya que las cicatrices son mejores cuando están en paralelo a las líneas de tensión o del ángel. Y por último, la ignoración sensitiva. Ya que cualquier afectación o traumatismo puede afectar no solo a los huesos, sino a la ignoración sensitiva. Y las circunstancias de tensión, tenemos acá, por ejemplo, la conclusión, que es igual, básicamente, y no deja de herida. La abrasión, que es lo más frecuente, es térmicas. Las aceleraciones, también puede haber evoluciones. Y mordidas, y para las mordidas, tenemos que tener en cuenta si es materia de humano o de animal, porque para eso vamos a tratar de diferente. La siguiente, por favor. En la clasificación por planos, tenemos lo mismo, tres tercios. El primer tercio superior se encuentra el frontal, que ya vimos. El tercio medio se encuentra en la ansiedad superior, o es el nasal, el maldad, o lindar y psicomáticos. Y en el tercio inferior, el maldad, o lindar y psicomáticos. La siguiente, por favor. Ya. En la clasificación del tercio superior, he tratado de consumirlo bastante en la siguiente, por favor. Así que para eso tenemos este cuadro. Básicamente, todas las fracturas que vamos a ver, su manejo va a ser similar. Así que, no es tan difícil entender el manejo. Quizás sí, les explicarlas. En primer lugar, les está en el tronso brazal. En este caso, es la fractura más difícil, porque es muy duro este hueso frontal. Así que, vamos a ver la clínica. Ya que como el hueso frontal está en relación a la glámena y crubosa, es decir, a los móviles, vamos a encontrar la anosmia en el brazo de la otra madre, y la fuga de vitrosa que se la requieren. ¿Por qué anosmia? Recordemos, el hueso frontal y o dos de cincuenta, entonces, tiene relación a la glámena y crubosa, y por eso, esto va a ser afectado, ¿no? También, el nervio cranial, importante, el quinto par, va a ser el más afectado en este caso. Ya que recordamos que el gémino tiene tres cromas, ¿no? Y bueno, la croma orbitaria va a ser el que está afectada, ¿no? La de arriba. Luego tenemos los hematomas, obviamente va a causar un hematoma, esta fractura, ya sea epidural, puede haber pistaxis, enemas sobre el hueso frontal. También puede haber neumencefalo, que es aire en el encéfalo, y puede ser desplazado o incompluente. En el caso de la tractura orbitaria, pues, va a afectar a la órbita, y como va a afectar a la órbita, es muy importante que aumente la presión intraorbitaria, obviamente va a haber dolor y la hipofagia. También vamos a encontrar el techo de la órbita, que va a ser, va a producirse un desgarro de la otra madre, ya que está en relación también, y eso puede causar una fuga de nervios entre el remedio y el nervio cerebral. Y en el caso del hueso malar, vamos a encontrar la fractura del trípode. Esta fractura del trípode, también nos ha sido preguntada, quiere decir que van a afectarse tres huesos de flexibilidad frontal y la de la mayor de la diabetes. Y también puede haber estos daños, en el caso de la fractura malar, puede haber equimosis cognitiva y del trípode. En el caso del diagnóstico, este diagnóstico es el problema de la tomografía, la cránea sin contraste, y la biografía del cráneo, eso es lo menos recomendable, pero lamentablemente es lo más fácil de sacar en los hospitales, y muy frecuentemente no tenemos a la mano la tomografía, así que también es importante la fotografía ciclánica. Y el tratamiento, en este caso, va a ser un operatorio, en el caso del frontobasal, cuando la fractura es menos de 5 milímetros. Y tenemos que hacer una tomografía repetida, regular la evolución, y también hacer esjuagues, salinos, y nada más. En el caso del operatorio, en el caso del frontobasal, obviamente tiene que ser la fractura de un mayor tamaño, también tiene que salir o escapar, y que va a ser más de 5 días. Y lo que tenemos que hacer acá, es una fijación interna, de reducción abierta. En el caso de la fractura orbitaria, siendo operatorio, tenemos que ver que no hay una lección ocular, porque si hay una lección ocular, pues sería operatorio. En este caso de la operación, tenemos que tratar de poder usar presión intraorbitaria, para aplicar hielo y en periódicos. Y en el caso de la operación, es lo contrario de la anterior norma, cuando hay lección ocular, cuando hay mutanos, y demás de los milímetros. Tenemos que hacer lo mismo, una fijación interna, una revolución abierta, o un implante. En el caso de la fractura malar, es no operatorio, cuando, por ejemplo, no hay deslizamiento del hueso malar. En este caso, tenemos que hacer la presencia que no haga esfuerzo, con el hueso malar, por ejemplo, que no se sione la nariz. Y en el caso de la operación, tenemos que hacer una revisión cerrada, o abierta, más fijación interna. La siguiente, por favor. Ya. Estas son las del tercio superior. Ahora vamos a ver el tercio medio. Ya. Acá tenemos, ya vimos que el tercio medio, es lo más importante, porque vamos a encontrar la construcción del cuerpo. También encontramos las fracturas nasales, que es lo más frecuente. En este caso, puede haber unas presiones concomitantes, ¿no? Ya vimos que, a este nivel de órbitario, hinchazón, hay bastantes, eh, relaciones con los repuestos. Vamos a encontrar el hinchazón, epistaxis, y sensibilidad aumentada, ¿no? Eh, también, como es una fractura nasal, vamos a explorar la deformidad, y puede haber, suceso de vías, y la floreza. El diagnóstico, en el caso de la fractura nasal, va a ser, ya sea con el examen físico, o con una tomografía, y si no, y si no, bajamos la tomografía, ¿cómo? ¿Cuál es la fractura nasal? Eh, en el tratamiento, vamos a encontrar, si es un operatorio, quiere decir, que no hay un desplazamiento, de estos huesos, eh, fracturados, vamos a darle, al paciente, aines, compresas frías, elevación, la cabeza por si hay ahí, ¿no? ¿Por qué elevación? Porque recordamos que, a la muerte de elevar, eh, la sangre ya no sube tanto, por ejemplo, y ya va a disminuir esa presión, que hay arriba del sal, ¿no? Y de toda la cabeza. Entonces, eso sería más con un operatorio, y operatorio sería, eh, por ejemplo, cuando hacemos una producción cerrada, o abierta, y esto es cuando el paciente tiene una, eh, obstrucción de vías respiratorias, ¿no? Y un desplazamiento. En el caso de las fracturas naso-orbito, enmoidal, vamos a encontrar el centro de biología, de exoctalmos, porque afecta a la órbita, vamos a encontrar la cura del intercrito de la arterio, presión ocular, presión de con el pulso naso-orbito. Y el diagnóstico también es por tomografía, y el manejo, en este caso, de las naso-orbito enmoidal, tenemos tres tipos. En el caso del tipo 1, es cuando hay un segmento central único, sin compromiso del canto interno, que es esto. En el tipo 2, es lo mismo, pero va a haber un compromiso del canto interno. Y en el tipo 3, hay un segmento central de un minuto, con desinfección del canto interno. Y en el caso del tipo 1, vamos a hacer un manejo conservador, en el tipo 2 y 3, manejo pirotivo, con eficacia interna de reducción abierta. que es lo mismo que se ha repetido anteriormente. Y en el maxillero superior, acá ya hablamos de la descripción del A4, y eso ya vamos a verlo con más detalle a continuación. que es lo mismo que se ha repetido anteriormente. por favor. Bien. Ahora, pasando a lo último, que es el 3 tercio inferior. La siguiente, por favor. Bien. Solamente encontramos un hueso, en este matricular, y en este caso de clínica, como va a ser una apertura, vamos a encontrar conducción, hinchazón, obviamente, hematoma, pismos, y lesión dental. El pismos es cuando, por ejemplo, reciente abre mucho la boca, y no puede cerrarla, o está muy tensionado, esos músculos, las habilidades. La lesión, tener la tuveja interior, también es importante, ya que hay hipoestesia del labio interior. ¿Qué es el trinco? Cuando hay una contractura, de los huesos, de los músculos articulares. ¿Qué es el trinco? ¿Cómo al examen físico, evidencias en el trinco? Por ejemplo, cuando hay una paciente, que abra la boca, y al momento no va a poder abrir, su totalidad, porque se encuentra el trinco, entre ellos. Hay una limitación, en la mente, y lo que pasa. Sí. También vemos, acá, la lesión del nervio interior, y la equimosis del suelo, de la boca. Esto de acá, que vemos, en la imagen, más que todo, en la imagen de la izquierda, no sé si ven, la flechita, como una zona, negra, por así decirlo. A eso le llamamos, necrosis, en el suelo de la boca, o equimosis del suelo de la boca. Y esto es un signo, patrofónico, de la fractura, mantigular. Acá también se observa. Y el diagnóstico, va a ser la tomografía, otra vuelta, facial. Y también puede ser, por la biografía, pero es menos sensible, y ya vimos que, que es lo último, que la vamos a usar. Pero se hace, de preferencia, una biografía panorámica. En la casa de tratamiento, es no quirúrgico, cuando hay una obstrucción, finalizada, y no hay desplazamiento. Y en nuestro caso, le vamos a dar, dieta blanda, restricciones emocionales, y antihióticos. Y el manejo quirúrgico, es cuando la obstrucción, como ya vimos, está alterada, ¿no? Y vamos a hacer, reclusión abierta, y confidencia en el interno. ¿En qué caso, va a la dieta rebaja? ¿En qué caso, va a la dieta rebaja? En el caso de, la obstrucción, no esté alterada, que sea... No esté alterada. Ajá. Eso. ¿Me siente el informe? Bueno, estamos, doctora y compañeros, ahora vamos a continuar con la clasificación del reporte, como ya mencionamos con la compañera, estamos haciendo una clasificación para las facturas de infección, ¿está bien? ¿Me siente, por favor? ¿Me siente el informe? En la clasificación del reporte, va a ser un grupo de facturas, como hemos dicho, la región, la selva ya, y van a representar el 10-20% de todos los traumatismos de cara que hemos visto. Esta clasificación se va dividir en tres. Como vemos, son tres, el reporte 1, el reporte 2 y el reporte 3. El reporte 1, seguimos la batería roja, va a ser un traso horizontal, y luego vamos a ver qué está comprometida y cuáles van a ser los síntomas. El reporte 2, en este caso, se conoce como un traso tiranidad, y el reporte 3, ya se conoce como una disfunción clara-versal, o una separación clara-versal. Y, como vimos, en general, las sesiones a este nivel van a incluir celulado facial, ereño, y su capacidad de... o una movilidad de los representantes segmentos óseos. ¿Puedo decirlo, por favor? Primero, tenemos a la factura del reporte 1, o también, lo hacía como de hueín, o trasversal de la secundaria superior, o también el trazo horizontal. En este caso, vemos que se va a comprometer el mar secundario superior y va a provocar una disfunción en ese. Y el trazo de la apertura va a recorrer la dirección ante el posterior. Esto quiere decir que va a bajar la espina nasal anterior, el trarique nasal, la parte anterior posterior del cero maxilar, también la cara anterior del maxilar superior, perdón, la cara externa del maxilar superior. Y debido a eso, los síntomas que van a presentar va a ser dolor y el edema a nivel del labio superior. También se puede presentar el gimosis en el fondo del vestíbulo ultra superior, y también el cemes de planos, y las arterias geniales y lo gano. La manera de evaluar la fractura del corpuno es que se realiza el movimiento del toque de la mandíbula del maxilar superior, ya que en este caso va a estar más móvil de lo normal y también va a haber una limitación para la fractura rural. La siguiente, doctor. En el caso del tecnológico de la fractura del corpuno, el estudio de metina geológica de lección, esta tomografía es muy popularizada. También se menciona en otras como la radiografía maravilla o también llamada porno para tomografía. En este caso es más específico para evaluar lo que es mandíbula, maxilar superior y la estómica. Pero el periodo de disponibilidad es lo que más utiliza esta tomografía y también se menciona la cerebraliografía. Lo mismo que la radiografía es solo que una mayor distancia para evaluar más de los datos de fractura. En el caso del tratamiento es principalmente quirúrgico y sorpreció a ser posicional y a indicar el mancilar superior y el paciente en el trabajo. En el caso de la fractura del corpuno habíamos dicho que se abunda su piramidad y la fractura va a ir por la raíz nasal del hueso lacrimal del hueso lacrimal del hueso lacrimal y la paridad de marcelar hasta los cortes perigóricos. Luego vamos a responder de manera también la fractura del corp3 en este caso hemos visto que hay una distinción de la radiografía como se ve en el área que se está acelerando y en este caso es sobre la fractura sin más confrontar lo que existe de bigóides y evidentemente también va a comprometer los nervios ópticos. En el caso del manejo es principalmente del mismo que las fracturas del corpuno del corp2 y del corp3 ya que principalmente se van a asociar a tramas de terapia como pueden ser los accidentes movilísticos y como generalmente estos tratan concientes por informatizados de evaluación hacia el multidisciplinario y con el contagio que es posible que lo va a sobre estas fracturas del corp2 y 3 pueden ser posicionadas como el TEC por lo que puede haber en la región facial a través de la cara y más interioritario y también la tensión en la rufocución dentaria el nócito es igual que el anterior generalmente con el estudio de la fotografía y también el tratamiento es quirúrgico pero se puede esperar a realizar una estabilización general porque en el momento de ese lado el primero que se va a revivir el paciente que es en este caso un poluptomatizado el 7 por favor ahora vamos a hablar del manejo del trauma facial en general el manejo del trauma facial para eso debemos saber primero que es un trauma facial el trauma facial va a comprender lo que son decisiones de partes blandas y de partes dures y cuando hablamos de un trauma facial se ve esto que hemos detectado pero en este caso se van a incluir fracturas y orinas que incluyen la de la gris la de la gris y la de la marquina este manejo se hace también como según la A3 como el del paciente que hemos realizado así que primero tenemos la relación primaria que meterse en el manejo según el ABC y debemos clasificar acciones en este caso y en el problema sindical es decir que sobre todo las acciones van a poner de interés con la vida del paciente como estamos siguiendo el ABC empezamos con la vida y lo que se sugiere en este caso es evitar la incubación transversarial y el compromiso que puede haber en el mismo resultado pero en el caso de que sea necesario se puede realizar una incubación transversarial y hacer la previsión de la presidencia de la columna sindical también en el caso de que sea un traumatismo muy severo o normatividad y no se pueda colocar la incubación se puede hacer la que continúa en el caso de la B que es la ventilación es necesario estar atento en el caso de que haya una aspiración la que puede haber contenido rástico o contenidos aquí y en este caso inmediatamente se debe hacer la incubación en el caso de la circulación principalmente los sangrados de esa región pueden ser difícil de significar sobre todo si son en la parte posterior por lo que en la parte de la circulación donde se habla es de restituir el volumen sanguíneo ante la necesidad que debemos que facilita el sacodiposición o que tenga un sacodiposición o que tenga un sacodiposición debemos hacer un buen examen neurológico y lo que se puede encontrar por ejemplo es a mí supongo que un paciente consciente y orientado esto debe hacer pensar en un trabajo ocular o de la biopular más que tratar que de una lesión central en el caso de la exposición debemos examinar también la zona posterior no solo de la casa sino también de la cueva y descartar aquellas lesiones en la cesión de la circulación esta es la parte de la evaluación primal pasando a la elaboración de la circulación secundaria en este caso se debe buscar la zona que en este caso ya no va a estar comprometiendo la enfermedad del paciente como puede ser el sector cabelludo estructuras y movimientos de crámen estructuras incontables estructuras tabólicas también estructuras nasales como nos está viendo en el mismo tímpano también las pérdidas de risas etales y las estructuras naturales en el caso de las pruebas de imágenes principalmente como hemos visto lo que se solicita es una tomografía de cráneo con cortes faciales transversales y que incluyen la rendible pero esto se debe realizar solo en los casos en los que no sirve este estado es decir que ya hemos realizado bien nuestra evaluación primaria y como vemos dicen no hay que atrasar un tratado para que este es necesario por el fin de revisar la tomografía es decir primero siempre estabilizar una vez que esté estabilizada ya podemos pensar en tomar la tomografía es decir eso es la parte de inclusiones de traumatismo de cara ahora vamos a pasar a hablar acerca de los humanos de cara es decir primero vamos a hablar del interior de la base celular el cual es conocido como la forma más común de cárcel del piel y también de cárcel en general y este va a estar caracterizado por un crecimiento lento que es lo que cambia en el vacío y en grado y en grado va a desarrollar metástasis pero tiene una gran capacidad de centro educal ya que puede abarcar áreas de tejido de gafina o de hueso y generar formas más severas como puede ser el calcino o vasocelular este calcino o vasocelular como su nombre lo dice va a ser un crecimiento de un lado de salud de las zonas pero que no va a un momento de bucosis y la localización más frecuente en la que se va a presentar el calcino o vasocelular va a ser la caja de vuelo casi el 90% esto se va a ver principalmente al pacote más importante que ahora vamos a ver es decir la exposición alta de los puertos de sube dentro de la en cada cuello y todas las zonas que estén expuestas y son las expuestas dentro de la en el plato como vemos puede ser multilatorial que pruebas intrinsecos y como vemos en la imagen principalmente lo que hay sube la primera imagen es una piel sin filtro solar que no se está bajando todas las cosas de la piel en el caso de que haya un filtro solar si hay una protección de seracidad en este caso el factor más importante tendría que ser la autoreposición ya que esta autoreposición va a ser la de la de que va a generar diversos cambios y mutaciones en los genes sobre todo los genes con los tres morales y así para saludar el próximo base solar es así existen otros factores que disponemos además entre ellos está la data basada los ocultivos de piel 1, 2 y 3 los tres primeros que vemos en la imagen también el uso de cámaras conciadoras como hemos visto la exposición solar crónica la radiación utilizante el precedente familiar del cáncer total o síndromes genéticos que usen como procesividad las formas clínicas en las que podemos evidenciar el casino vasocelular van a ser cinco principalmente pero en general se va a caracterizar por una lesión fiable que no va a se caracterizar y que se va a caracterizar por la procedencia y la presencia de la crisis si nos hacemos eso principalmente va a ser el nodular vemos que se define como una parte de esos inicios que posteriormente va a buscar el nodulo como vemos en la imagen que va a ser de bordes bien indictados no superficializan y brillantes y si nos sacamos acá vemos la presencia de la criptasis también tenemos en la parte superior el superficial que va a ser un ataque de la prosa descamativa que puede ser de forma ronda o global y va a visitar bien sus secciones luego tenemos el monofil y forma o también una más interesante que es el de la parte que ve este es un ataque de por la cacarada comunes que no están bien del interior y también podemos usar eso como en el anterior también tenemos el ¿cuáles las características y presenciales las funciones que ya se se guarde siete los listados y presenciales de la listada pueden ser bien usados y el segundo uno que tienes ahí arriba arriba a la derecha este es un subtipo de modular pero como dice más de 20 60 es un subtipo de modular pero ahora están más inventados por la presencia de el es un que tiene vasos en la es no no el vídeo no tengo la voz no en el vídeo no la voz en esta va a ser una música que va a ser una extensión superficial y también puede tener borras duradas y este se va a seguir por los inicio naturales ahora tenemos el diagnóstico de la voz circular en este caso para entenderlo mejor podemos pasar en este programa tenemos que puede venir una consulta con una elección sospechosa de la voz circular cuando vemos el excebo de la voz sospechosa una llaga de la voz segura una masa rotina o un bulto brillante o un pequeño crecimiento rosado y si tenemos todo eso en general lo que se hace es para crear la corrupción hematológica y en este caso llega la conclusión de que puede ser casi una voz saludada y lo que se hace es tratando de comprensión clínica entonces ahora tendríamos que hacer la toma de dios secundaria para estar seguros completamente de los en este caso se realiza y se puede determinar que es un carcinoma vasocelular con riesgo alto o con riesgo o como grave independiente de eso va a tener la que se ve tenemos un paciente que llega a consulta con una sospecha de carcinoma no puede estar con una alegría que no se va curar que puede sacar puede securar puede firmar una cosa también puede haber una mancha luchiza no segura